Así fue la corta y exitosa trayectoria de España en el Festival de Eurovisión Junior. Repasamos cómo encandilaron a Europa Sergio Jesús, María Isabel, Antonio José y Daniel Fernández. El 8 de septiembre de 2003 TVE daba la oportunidad a los espectadores de vivir el ambiente de Eurovisión con otra ilusión, la de los más pequeños, a través del formato Eurojunior. Se conformaría por una serie de galas en las que se vería a unos niños trabajando en sus canciones durante días, como si de Operación Triunfo habláramos, para conseguir representar a España en el nuevo certamen de Eurovisión, el Junior Eurovision Song Contest, Festival de Eurovisión Junior. Bajo el abrazo de la Unión Europea de Radiodifusión, UER, sería el turno de los jóvenes talentos para llevarse el triunfo a su país. Aunque España se pueda llamar país fundador de este concurso, lo cierto es que, desde su nacimiento en 2003 hasta el 2018, solo ha formado parte de cuatro ediciones, 2003 a 2006 inclusive. Repasamos en Fórmula TV para la ocasión la trayectoria del territorio español en su corto pero intenso recorrido, con un podio de lo más envidiable incluso para el concurso de adultos, una victoria, 2004, dos segundos puestos, 2003, 2005, y una cuarta plaza, 2006. 2003, Sergio Jesús, Desde el Cielo. Con Desde el Cielo, canción interpretada por Sergio Jesús, fue llegar y dar con la tecla adecuada. Ni en los mayores sueños de cualquier fan eurovisivo entraría en la cabeza que ya en la primera edición, que se celebraría en Copenhague, Dinamarca, el 15 de noviembre de 2003, pudiéramos alcanzar, como así fue, la segunda posición de 16 participantes. Actuando en novena posición, la emoción que transmitían sus palabras hacia su madre, tristemente fallecida un año antes de poder cantarle, superaron todas las barreras. A un paso se quedó de conseguir el tan ansiado primer puesto, pues sus 125 puntos recibidos no fueron suficientes para los 135 que Dino, representante croata, obtuvo. Con toda su alegría volvió a España para dar el testigo a María Isabel y demostrar que Eurovisión, al menos para los pequeños, no era algo imposible. 2004, María Isabel, Antes muerta que sencilla. ¿Quién a estas alturas no se ha dejado llevar alguna vez por el ritmo de Antes muerta que sencilla? María Isabel, sus bailarinas y ese toque tan flamenco que tanto puede llegar a gustar arrasaron. Tan solo hubo que esperar un año, hasta el 20 de noviembre de 2004 y en decimoquinta posición, para que Europa se rindiera al salero de esta pequeña en Lillehammer, Noruega, y el estilismo lleno de lunares y toques flamencos, abanicos, peinetas. Esta edición tuvo muchas peculiaridades para España pues, además de llevar el tan honroso título, obtuvo el honor de que su representante fuera la que más puntos obtendría, 171, de un total de 18 países participando, hasta 2015. Junto a la pequeña onubense, esta edición es recordada por los Eurofans por quien dio los puntos del país al resto de participantes, Lucho de los Lunis. 2005, Antonio José, Te traigo flores. Con Antonio José, el ganador de la edición de 2005, España volvió a estar en lo más alto, en una segunda posición. En esta ocasión se probó suerte el 26 de noviembre de 2005 en Haasalt, Bélgica, con Te traigo flores y casi al final del espectáculo, decimoquinto posición. Esta canción era una rumba muy bailable, que se presentaba con cinco jóvenes modernos que mezclaban lo tradicional, el cajón, con lo moderno de su estilo y su ropa, gorra. Con dos participantes menos que en la anterior edición, 16 frente a 18, los 146 puntos obtenidos habían a poco. Siendo todo un triunfo esta segunda plaza, ya que de tres participaciones en ninguna se había bajado del top 3, sí que los tres puntos de diferencia con el primer puesto de Bielorrusia, 149, dieron rabia. 2006, Daniel Fernández, Te doy mi voz. ¿Quién a estas alturas no se ha dejado llevar alguna vez por el ritmo de antes muerta que sencilla? María Isabel, sus bailarinas y ese toque tan flamenco que tanto puede llegar a gustar arrasaron. Tan solo hubo que esperar un año, hasta el 20 de noviembre de 2004 y en decimoquinta posición, para que Europa se rindiera al salero de esta pequeña en Lili Hammer, Noruega, y el estilismo lleno de lunares y toques flamencos, abanicos, peinetas. Esta edición tuvo muchas peculiaridades para España pues, además de llevar el tan honroso título, obtuvo el honor de que su representante fuera la que más puntos obtendría, 171, de un total de 18 países participando, hasta 2015. Junto a la pequeña onubense, esta edición es recordada por los Eurofans por quien dio los puntos del país al resto de participantes, Lucho de los Lunis. 2005, Antonio José, Te traigo flores Con Antonio José, el ganador de la edición de 2005, España volvió a estar en lo más alto, en una segunda posición. En esta ocasión se probó suerte el 26 de noviembre de 2005 en Haasalt, Bélgica, con Te traigo flores y casi al final del espectáculo, decimoquinto posición. Esta canción era una rumba muy bailable, que se presentaba con cinco jóvenes modernos que mezclaban lo tradicional, el cajón, con lo moderno de su estilo y su ropa, gora. Con dos participantes menos que en la anterior edición, 16 frente a 18, los 146 puntos obtenidos sabían a poco. Siendo todo un triunfo esta segunda plaza, ya que de tres participaciones en ninguna se había bajado del top 3, sí que los tres puntos de diferencia con el primer puesto de Bielorrusia, 149, dieron rabia. 2006, Daniel Fernández, Te doy mi voz Lejos de pensar que sería el último año de España en Eurovisión Junior, los espectadores vivían la canción de Daniel Fernández con mucha ilusión. Siendo también el último ganador de Euro Junior, que acabaría este año, deberíamos conseguir un gran cuarto puesto en Bucarest, Rumanía, el 2 de diciembre de 2006. Esta sería la primera ocasión, actuando los sextos, en la que no se llegara a superar la barrera de los 100 puntos, 91, pero que nos otorgaría un más que confortable resultado. Con una estética similar a su predecesor, dejando atrás el color rojo tan característico de la península, esta canción era igual de pegadiza pero algo más lenta. Lo que funciona no hay que cambiarlo y, como su anterior compañero, aparecía apoyado por un cuerpo de baile de cuatro niños. Extra, el adiós de Euro Junior. A pesar de todos los éxitos que el Festival de Eurovisión Junior había traído a España, en el año 2007 desde TVS tomó la determinación de decir adiós al concurso. Por aquel entonces, y en palabras de su director en aquella etapa, Javier Pons, que fomenta estereotipos que no compartimos y que no había hueco en la nueva programación infantil. Aunque quedó esta concepción en el olvido no sería hasta 2016 cuando volvió a cobrar especial fuerza un posible retorno patentando la marca Eurovisión Junior, sin luego haber más noticias al respecto. De hecho, se ha seguido sin acudir con ningún representante, centrando la atención en la versión de adultos en la que sí se participa anualmente. Muchos son los países que, al igual que España, salieron de la competición, otros que entran y algunos que van variando su idea según el año. El próximo 25 de noviembre de 2018 se celebrará en Minsk, Bielorrusia, una nueva edición con la duda de si algún día volveremos a verlo en TVE con participación española. Gracias.